Los gobernadores de las provincias de Salta, San Juan, Neuquén y también de la provincia de La Rioja acordaron con el Fondo de Minería Argentina llevar a cabo un proyecto que les permita crear empresas públicas mineras provinciales y a su vez avanzar en el desarrollo social. Las provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros, o FEMI, rubricaron el Acuerdo Federal Minero que habilita a constituir empresas públicas mineras provinciales y crear agencias de desarrollo locales. Hemos decidido y acordado también crear un Fondo de Desarrollo de Infraestructura para la producción y el desarrollo social en las comunidades que se ven involucradas en el tema de las explotaciones mineras. Hemos acordado generar mecanismos de interacción para dar valor agregado in situ a la actividad minera. En esto vamos a coordinar e interactuar entre las distintas provincias y el Estado Nacional. Esto marca claramente en el marco de la ley nuevas conductas, la aparición de recursos para darle sustentabilidad en materia de infraestructura a las provincias mineras. El marco claro del diálogo de todos los sectores provinciales e interprovinciales afectados por la actividad en la región. Habla claramente de la vocación de un gobierno nacional que entiende al federalismo como el motor y el eje de su accionar en el marco fundamentalmente de políticas de inclusión social tal cual remata este acuerdo. El acuerdo otorga a la recientemente creada OFEMI la potestad de constituir empresas públicas mineras provinciales, de fijar fideicomisos para construir obras de infraestructura básica y de crear agencias de desarrollo locales entre otras facultades. La creación de fondos de infraestructura que provienen también de la minería que obviamente se están haciendo en provincias mineras. Cuando hablamos de fondos de infraestructura hablamos para hacer caminos, para hacer hospitales, para hacer escuelas, para hacer gasoductos, para hacer obras que se necesiten para el desarrollo y el crecimiento de la región.